Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hoy estamos aquí presentes para dar el webinar de gestión de servicios. Mariano Castaño es el arquitecto de soluciones de TOTUS, quien va a estar brindando todas las características de nuestros productos para este segmento de servicios. A medida que vayan teniendo consultas, pueden ir haciéndolas por el chat a un costado. Tienen el chat de preguntas y ahí pueden ir escribiéndolos que vamos a hacer interrupciones cada tanto para ir respondiendo sus inquietudes. Mariano, ¿puedes seguir? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Mariano, como bien me presentaron. Pertenezco al área de arquitectura y bueno, en el día de hoy vamos a iniciar este webinar siguiendo un poco la siguiente estructura, ¿no? Vamos a estar hablando de servicios, pero sobre todo vamos a concentrarnos y la idea de hoy es hablar un poco del segmento de limpieza, servicios de limpieza. Con lo cual inicialmente comenzaremos este webinar hablando de qué conocemos acerca de este subsegmento. Después les estaré presentando cuál es la solución planteada por TOTUS en función a este negocio, sabiendo los desafíos. Y por último, un poco estaré presentando qué consideramos que es destacado, digamos que tenemos para dentro del flujo operativo que podemos determinar como destacado y la escalabilidad de la solución. ¿Me escuchan todos bien? Creo que me escuchan todos bien y voy a avanzar. Como dijeron anteriormente, cualquier duda lo escriben vía chat y a continuación yo comienzo a responder esas consultas. Bien, voy a continuar. ¿Qué es lo que sabemos acerca del subsegmento de limpieza? Bueno, lo que aprendimos respecto a lo que es servicio de limpieza es que un poco los pilares del negocio tienen que ver con estas cuatro áreas, ¿no? Es decir, hay un inicio mediante el sector comercial con la generación de la oportunidad, el presupuesto y obviamente una presentación de propuesta comercial que después deberá continuar en general lo continúa en el área de ventas o el área de facturación que básicamente se traduce en un contrato. Un contrato que se determinarán las condiciones e inclusive se pueden determinar la mano de obra necesaria y los insumos necesarios. Luego de la etapa de la generación del contrato lo que sabemos es que hay una planificación. Ahí hay un planificador en el cual lo que hace básicamente es llevar de modo ejecutivo esa gestión del contrato a fin de garantizar lo que se estableció en el contrato. Luego, digamos, en esa planificación básicamente sería como una planificación teórica en el cual determino cómo voy a cumplir ese contrato pero a nuestro entender la siguiente etapa que es el seguimiento que básicamente es la planificación práctica es donde se suele tener la mayor cantidad de problemas y digamos sí donde se necesita el mayor dinamismo ¿sí? En aquella planificación teórica como la llevo a cabo en la ejecución. y obviamente en la siguiente slide van a ver un poco que está muy asociado a los desafíos de este subsegmento. Con lo cual nosotros siempre vemos que los principales desafíos en lo que es el área de el segmento de limpieza tiene que ver con hoy en día lo que se intenta hacer es que aquel aquella persona que está en en la calle por decir algo buscando esa oportunidad o aquellos vendedores que están fuera de la oficina hoy en día quieren tener la posibilidad de esa oportunidad poder directamente cargarla un sistema o digitalizarla digamos y mediante esa oportunidad algunos inclusive ya tienen un presupuesto o les gustaría tener la posibilidad de que el mismo presupuesto se extraiga de una plantilla en el cual están las condiciones plasmadas y que eso básicamente se traduzca en un valor o un precio ¿sí? Con lo cual hoy en día las aplicaciones permiten esta generación de oportunidad desde una aplicación de un celular y también obviamente lo que se busca es que el presupuesto sea el más adecuado y el más real ¿no? Es un gran desafío que tenemos en este segmento por eso es que es muy importante la determinación de precios ¿sí? Que muchas de las empresas ya lo tienen muy muy afinado este tema y en el en el caso de no tenerlos afinados porque no está asociada una lista de precios o inclusive algunos pretenden tener algún tipo de planilla de determinación de precios cosa que totus en lo que es gestión de servicios lo tiene como decía anteriormente otro gran desafío es la gestión ejecutiva en el cual hay mucha necesidad en cuanto a lo que es las reasignaciones ¿sí? uno puede planificar teóricamente la asignación de sobre todo de mano de obra pero a la hora de reemplazar personas que que no pueden cumplir con con esa asignación ahí comienzan a surgir distintas variables identitas complejidades ¿sí? hay empresas que plantean enviar a la persona que tenga el mismo perfil y hay otras empresas que plantean inclusive que tener algún sistema que le permita identificar cuál es la persona que está más cerca y no solamente en cuanto a perfiles sino en cuanto en este caso a ubicación pero puede haber otras más variables para reasignar esos recursos ¿no? y otra otra cosa de las cuales nos piden y es común es la posibilidad de que se pueda hacer el check-in check-out de estas personas para que aquel coordinador de los diferentes puestos puedan saber si realmente la persona acudió a realizar dicha actividad ¿sí? bien ¿cuál es la solución que TOTUS plantea para lo que es el servicio de limpieza? TOTUS plantea una plataforma de solución en el cual obviamente el corazón está dado por el IRP más un módulo de gestión de servicios que en breve estaremos hablando que cubre también contiene una serie de aplicaciones mobile para dar soporte a este núcleo de IRP más gestión de servicios y lo rodea de una plataforma digital que tiene muchas características pero no quiero hoy en día abocarme a esa plataforma complementaria sino más bien al núcleo en sí para dar solución a lo que es el servicio de limpieza juntamente a la plataforma al núcleo principal de este segmento tenemos un BI una herramienta de análisis gráfico y para tomar decisiones y también hoy en día ya ha estado desarrollado un intérprete de datos una aplicación de inteligencia artificial que también forma parte de una información tecnológica complementaria que dan un entorno de tecnología e innovación a lo que es la solución que tenemos respecto a lo operacional respecto al operacional como dije anteriormente hay operaciones que son mínimas y necesarias para poder gestionar una empresa de servicio de limpieza inicialmente el back office con todas sus operaciones administrativas también nosotros tenemos un módulo de gestión de servicios que contempla desde la gestión comercial como que es el presupuesto o la oportunidad después vamos a ver bien cuál es el inicio o el flujo de información pero esa gestión de servicios estaría involucrando parte comercial la parte de contratos la parte de operaciones y la del seguimiento o ejecución nosotros también en el módulo de gestión de servicios tenemos un apartado para aquellas empresas de servicio que también también son de seguridad y ahí tenemos funcionalidades asociadas a control de armas y municiones y lo que es el chaleco del personal de seguridad como evolución de de estas operaciones mínimas digamos como escalabilidad de de estas operaciones mínimas para una empresa de de limpieza juntamente con estas operaciones básicas obviamente está la plataforma que habíamos comentado más la herramienta de VI y como forma evolutiva como operaciones evolutivas tenemos mantenimiento de flota para aquellas empresas que tienen su propia flota con todo lo que son las operaciones de mantenimiento correctivo y preventivo también obviamente está estrechamente ligado lo que es la liquidación de sueldos juntamente con el reloj fichador y de ser necesario tenemos un propio vertical de CRM si bien dentro de las operaciones mínimas contenemos como dije anteriormente un apartado en el cual se pueden cargar las oportunidades de ser necesario operaciones de CRM de mayor envergadura o más potente tenemos un propio vertical de CRM y como potencialización nosotros tenemos aplicaciones mobile aplicaciones mobile que en el caso de el segmento de servicio de limpieza cubren lo que es la geolocalización la posibilidad de ver los puestos de trabajo la posibilidad de que cada operador haga el check-in check-out sí y otras aplicaciones entre las cuales por ejemplo hay funcionalidades asociadas a ver el saldo por ejemplo de los contratos que en estos momentos están en vigencia y también como herramienta de potencialización he agregado CAROL CAROL es la denominación de nuestra herramienta de inteligencia artificial que por ejemplo entre otras cosas podría estar ese check-in check-out que hoy en día lo hacemos mediante una aplicación mobile podría ser inclusive hasta reconocimiento facial mediante cámaras de seguridad bien previo a pasar a lo que es el flujo de información quería preguntarles si hasta aquí hay alguna duda paso a escucharlas digamos y a responderlas si es necesario previo a directamente a pasar el flujo de información y comenzar a mostrar ciertas operaciones dentro del flujo por el momento no tenemos pregunta María nos puede seguir perfecto bueno como es el flujo que nosotros conocemos que en general se da en una empresa de limpieza bien todo como dijimos anteriormente todo nace en una oportunidad acá ya desde el momento que está la oportunidad acá la oportunidad se puede cargar a través del sistema como una oportunidad algunos clientes solicitan que el propio vendedor que está en la calle tenga una aplicación mobile para cargar la oportunidad con lo cual ahí hay situaciones en el cual se manejan diferentes pero en definitiva la idea es que exista un punto de inicio que es la propia oportunidad en el sistema nuestro obviamente eso puede suceder que se cargue una oportunidad la oportunidad tiene su evolución como oportunidad en sí es decir la oportunidad tiene una propuesta de servicio un presupuesto de servicio asociado y evidentemente cuando eso se gana si esa oportunidad es ganada se transforma en contrato nosotros nosotros también tenemos la posibilidad de que en el caso de que el punto inicial no sea una oportunidad podría ser directamente un presupuesto de servicios es decir que nosotros podemos cargar el flujo la operación inicial de este flujo operacional podría ser un presupuesto de servicios o una oportunidad luego esa ese presupuesto o esa oportunidad se transforma en un sí perdón que te interrumpa estás mostrando ya el video de la aplicación no estoy comentando el flujo de información que es la pantalla creo que están viendo estás viendo una pantalla sí perfecto sigue adelante la idea es aumentarles el flujo de punta a punta y después comenzar a ir mostrando cada una de esas etapas en este momento estoy mostrando un flujo donde tiene los cuatro grandes pilares la parte de nuevos negocios ventas operacional y ejecución el flujo como dije anteriormente se nace en una oportunidad o en un presupuesto se transforma en contrato el contrato tiene sus mediciones que eso se transforma en facturas sí se transforma en facturación y luego ese contrato pasa a ser planificado en estos momentos ven un apartado que dice stock porque uno puede planificar mano de obra pero también puede considerar que hay insumos que pueden ser necesarios para llevar a cabo la ejecución con lo cual podría existir una interacción con stock para yo hacerme estos insumos para llevar a cabo la operación y obviamente el seguimiento este es un flujo de información obviamente bien resumido hay mayores complejidades en alguna de las etapas pero es lo que yo digamos quería mostrarles como nosotros hoy en día lo estamos cubriendo para el caso del presupuesto yo les voy a ahora sí vamos a comenzar etapa por etapa vamos a comenzar a ver cómo en totus se carga dentro del módulo de gestión de servicios un presupuesto de servicios yo ahora voy a proyectar un video en el cual voy a pasar a comentar en este caso lo que es la carga de un presupuesto de servicios en este momento yo voy a cargar un nuevo presupuesto no estoy partiendo desde una oportunidad sino que directamente cargo un presupuesto de servicios y en ese presupuesto como van a ver hay información que tiene que ver del cliente sus condiciones donde ustedes van viendo que dice grupo RH tiene que ver con el concepto que va a aparecer en la facturación servicio de limpieza o mano de obra hay una test que básicamente la test tiene que ver con qué impuesto va a ser calculado en esa factura y a partir de ahí que uno cargue esos datos mínimos de cabecera van a ver a continuación el detalle ¿no? ¿qué tenemos en el detalle? ahora les va a pasar a mostrar el detalle en el detalle ven que hay una solapa que dice locales de atención que es donde estamos parados ahora y otro que dice recursos humanos en el locales de atención básicamente es colocar en dónde voy a estar desarrollando ese servicio donde voy a estar informándole al sistema el inicio y el fin de la vigencia mínimamente para saber el presupuesto dónde se va a llevar a cabo desde qué fecha y hasta qué fecha ¿sí? luego la información que voy a estar colocando en este momento estoy colocando digamos el inicio y fin de la vigencia y luego en la solapita recursos humanos como están viendo ahí a continuación ahí sí voy a informar básicamente el concepto mano de obra o el ítem asociado a la misma obra cuántas horas son ¿sí? las que voy a estar generando y hay información adicional que tiene que ver con el perfil de la persona se asocia también el horario de la persona qué calendario utiliza o sea que acá toda la información que están viendo que yo estoy cargando tiene que ver con cantidad de horas que va a estar asociado a este presupuesto de servicios hay un valor en este caso estoy tipiando el valor pero sepan que también en este caso se cuenta con una planilla de determinación de precios de ser necesarios y ahí están viendo que yo estoy cargando el periodo inicial y final de de este recurso asignado qué periodo inicial tiene qué periodo final y también van a ver que agregó otras tantas informaciones la hora la hora inicial la hora final y todos estos datos que yo estoy cargando acá van a servir después para bueno esto se va a ver reflejado directamente en un contrato y además mediante estos datos que estoy cargando acá voy a saber el perfil que yo necesito para ejecutar ese contrato voy a saber el horario de ingreso y egreso o sea el turno de de la mano de obra que se va que va a estar ejecutando esa actividad y también en la parte inferior van a ver que yo puedo ingresar datos adicionales como por ejemplo si yo le quiero abonar el almuerzo de esta persona puedo colocarlo como datos final ahí yo cargué un presupuesto y lo que voy a hacer a continuación es ese presupuesto como vieron que tenías datos de cabecera y datos respecto a la mano de obra como esto lo voy a traducir directamente en un contrato entonces yo ahora lo que voy a hacer es voy a ejecutar para que ustedes vean la carga del contrato es decir habiendo hecho un presupuesto básicamente llamo a un asistente de contratos que lo que hace es me va a tomar los contratos me va a tomar perdón los presupuestos pendientes y lo que va a hacer es me va a estar generando directamente el contrato si lo que estoy haciendo en estos momentos es cargar el contrato y poniéndole algunas condiciones como por ejemplo nosotros en el contrato lo podemos hacer eventual o con medición automática es decir que directamente mesas B se vaya generando la medición y obviamente la factura algún tipo de caución en estos momentos estoy haciendo eso estoy generando el contrato en función de aquel presupuesto que habíamos visto perfecto entonces ahí donde uno ya tiene hasta esta instancia tiene cargado el contrato que ahora lo que hay que hacer es hay que ejecutarlo hay que directamente planificar es decir reservar a las personas en función de las horas contratadas y asignar a él o las personas ¿sí? ¿alguna duda hasta acá? Sí Mariano tenemos una consulta de Olga Rodríguez ella pregunta el programa se puede conectar con la website desde la app el cliente puede programar su servicio y escoger la persona con la cual desea el servicio cuando es cliente a ver si entendí bien lo que están preguntando es si el cliente puede asignar la persona o puede el mismo operar para asignar la persona si es esa la pregunta la respuesta es no o sea todo esto que yo estoy mostrando básicamente forma parte de de las funcionalidades de Proteus y hasta aquí no tendría injerencia o participación el cliente en sí si se puede compartir hacia el cliente algún tipo de gráfico o algún algún tipo de información donde él pueda ver una especie de en un cronograma las personas que tiene asignado y en qué fecha eso no habría problema si no podría tener injerencia digamos en la asignación en sí ahora ver qué personas tiene asignado sí si si la respondí bueno un poco a ver si la respondí y si no digamos profundizamos en esa pregunta o continuamos puedes continuar Mariano bien bueno entonces hasta aquí tiene un marco comercial más más de área de ventas y comercial y ahora voy a pasar a mostrar cómo en función de un contrato todavía pendiente de planificar cómo es que asigno los recursos ¿no? entonces voy a pasar a proyectar lo que sería la planificación ¿sí? entonces lo que voy a hacer ahora es básicamente lo que van a ver es yo acá lo que estoy haciendo es voy a asignar directamente a la persona con lo cual ingreso y fíjense que yo acá tengo dos lapitas uno que dice mantenimiento y otra asignación ¿sí? lo que yo estoy haciendo en pantalla es básicamente vincular una persona con un contrato ¿sí? entonces a modo de ejemplo lo que estoy diciendo es una persona va a desarrollar en un determinado puesto o local de atención ¿sí? va a ser quien atienda este contrato básicamente estoy haciendo eso y lo que voy a hacer inicialmente es proyectar o simular es decir de tal fecha a tal fecha una persona se va a hacer cargo de un contrato y lo que yo lo que están viendo a continuación es proyectar ¿sí? lo que están viendo es lo que hice fue vinculé el contrato a la persona y proyecté lo cual hace que me traiga el sistema automáticamente en función de los horarios los horarios que yo predeterminé bueno en qué fechas va a estar esta persona asignada esto se va a poder como están viendo en la parte derecha exportar después a un Excel y digamos acá ya queda vinculado esa esa acción ¿sí? luego de la proyección lo que se hace es poder guardar la asignación o grabar la asignación que básicamente es dejarlo como como algo firme ¿sí? básicamente lo guardo y eso queda como firme y eso como preguntaban hoy día sí después puede estar reflejado en en un VI o en una plataforma digital que uno quiera compartir puede estar reflejado ese cronograma con la persona con sus asignaciones ¿sí? de hecho cualquier persona puede ver mediante un calendario cómo son los días y cómo están asignadas las personas ¿está bien? eso es lo que lo que estoy lo que están viendo a continuación básicamente es eso es cómo relaciono y cómo planifico una persona contra un contrato lo proyecto básicamente lo simulo y luego lo grabo como están viendo en estos momentos en pantalla ¿sí? entonces hasta ahí lo que hice fue básicamente vincular y ya dejar planificado a un determinado persona hacia con respecto a un contrato ¿sí? en lo que es bueno en esa misma pantalla que ustedes vieron existía la solapita que decía mantenimiento ahí es donde uno hace lo que es las reasignaciones o los cambios de una persona por otro o directamente esa planificación teórica comienza a ser ejecutada y modificada ¿sí? como complemento a esta planificación nosotros tenemos dos aplicaciones mobile ¿no? en una aplicación mobile lo que van a ver a continuación es que la posibilidad de que la persona comience a hacer el check-in y el check-out de de esas actividades ¿sí? yo lo que voy a proyectar ahora básicamente es cómo cualquier operador puede generar su check-in check-out es decir va a ingresar con un con un código de usuario y una contraseña ni bien ingresa básicamente estará haciendo el check-in y el usuario tiene la posibilidad de adjuntar alguna alguna foto e inclusive puede es necesario que se saque una selfie ¿sí? entonces fíjense que en estos momentos puedo agregar un comentario puedo agregar una foto ¿sí? cualquier cualquier foto puedo agregar ¿sí? y después lo que me pide esta aplicación básicamente es sacar para hacer un registro de entrada lo que están viendo ahí me dice que es necesario tomar una selfie ¿sí? y a partir de ahí sí queda confirmado el check-in y después deberá hacer el check-out cada día ¿sí? eso como como generación de check-in y check-out y el poder ver en el día a día las órdenes de los ingresos y egresos ¿sí? pero también existe otra aplicación que tiene que ver con monitorear o de alguna manera aquel coordinador que quiera saber respecto a esos puestos hay otra aplicación que básicamente es para el coordinador que básicamente tiene esta visión que están viendo ahí donde él inicialmente ve la geolocalización de los puestos pero además ve el detalle es decir lo que están viendo en estos momentos que lo voy a frenar es básicamente que al estar en rojo Adrián Gutiérrez todavía no hizo el ingreso ¿sí? si hubiese hecho el ingreso hubiese cambiado de color y lo que está amarillo básicamente es lo pendiente bueno en función en este caso de como yo determinar en los turnos él se va a las 12 y vuelve a ingresar a las 13 con lo cual por eso es que está dividido en 4 en este caso porque el cronograma que yo cargué de turnos es que es de 9 a 12 y de 3 a 18 por eso el que está en rojo es porque todavía no se hizo el check-in y el que está en amarillo es que bueno lo estaría haciendo a las 12 y a las 13 respectivamente los siguientes check-in ¿sí? entonces de cada uno de los puestos yo puedo saber si hizo o no el correspondiente check-in cada una de estas personas en este caso Ramón Díaz está bajo las mismas condiciones ¿sí? ¿alguna alguna pregunta hasta acá? fíjense que no les sí tenemos una pregunta sobre la herramienta de Florencia Alvarado ella pregunta ¿se puede acoplar una autogestión para el cliente donde consulte online sobre su servicio descargue contrato descargue facturas? sí ¿cómo me dijiste el nombre Jenny? el nombre de la persona que consultó Florencia Florencia sí Florencia casualmente lo que todo lo que estuvimos viendo en el día de hoy tiene que ver con el núcleo pero como dije anteriormente cuando mostré la suite de solución hay una plataforma que se complementa a estas operaciones necesarias y mínimas hay un complemento que tiene que ver con un área digital que casualmente ese área digital va a dar solución a lo que vos estás diciendo la posibilidad de anexar contratos en forma digital la posibilidad de en el caso de que se determine por ejemplo un presupuesto digital y que el vendedor pueda inclusive desde la calle ya directamente mandarle el presupuesto al área de ventas también lo pueda hacer así que la respuesta es sí y eso lo hace nuestra nuestra plataforma de área digital bien tenemos otra consulta de Esteban Paloma él pregunta ¿tiene geolocalización la app o solo foto? no la la que estamos viendo en este momento es geolocalización fíjense que esto no es foto es una geolocalización básicamente es la determinación los puntitos básicamente tienen que ver cuando yo le di de alta al local de atención le di una dirección y eso es lo que está determinando en el mapa es en función de esa dirección me lo está ubicando geolocalización o sea lo está geolocalizando y además al hacer clic sobre cada uno de esos puestos me brinda información de si hicieron o no el check-in y check-out perfecto y tenemos una otra consulta de Esteban Paloma él pregunta al momento de seleccionar el personal ¿cómo me aseguro que no esté afectando a otro servicio de limpieza? o sea estar seguro que me muestre los horarios libres que tenga disponible muy buena pregunta y al momento de yo proyectar como les mostré todos vimos que estaban todos en color verde el sistema cuando hay un conflicto me lo muestra en color rojo color rojo o color azul no recuerdo bien pero si en ese momento de la proyección automáticamente el sistema me informa si hay conflictos entre asignación de recursos puedes seguir Mariano si ok bien bueno les quería mostrar por último esta esta aplicación y bueno lógicamente para no hacerlo muy extenso digamos este webinar hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta es decir yo hice el contrato ahora venta se tiene que ocupar de generar la facturación mes a mes en el caso de tener que planificar un insumo como le dije anteriormente bueno habrá que ver una interacción con stock hay muchas cosas más a tener en cuenta pero la idea la idea o quiero yo que la idea que se lleven hoy día es como nosotros básicamente a nivel macro consideramos lo que es servicio de limpieza en el caso de que alguno de ustedes necesite ver quizás alguna operación de punta a punta considerando informes de visión es decir análisis de visión o análisis de extracción de informes que podría o no compartir con mi cliente o como comentario anteriormente la la plataforma digital interactuando con este procedimiento lógicamente en esos casos solamente no tiene más que contactarnos y hacemos un un ejercicio de ese tipo considerando la plataforma con el núcleo más la extracción de datos hacia un BI por ejemplo ¿sí? Tenemos dos preguntas más Mariano una de Olga Rodríguez que consulta ¿el sistema muestra qué personal tenemos libre? ¿qué personal tenemos libre? ¿libre? sí sí se puede mostrar mediante un informe se puede mostrar quién es el personal que no ha sido asignado ¿sí? ahí en este caso lo que yo mostré es la planificación es decir estoy asignando una persona a un contrato pero existen informes o consultas en los cuales uno puede analizar considerando todas las personas es decir yo puedo saber de tal fecha a tal fecha considerando todas las personas a ver cuáles cuáles son sus asignaciones y eso está buena la pregunta porque es súper importante eso y sí nosotros contemplamos la posibilidad de tener consultas en el cual se vea en un único panel la situación general de todas las personas perfecto siguiente pregunta de Ernesto Gastón él pregunta ¿pueden los clientes realizar autogestión para seguir el estado de su servicio? pueden los clientes hacer autogestión autogestión para seguir el estado del servicio de ellos habría que ver esa autogestión de qué se trata creo que está muy asociado a lo que preguntaban anteriormente de si mi cliente puede tener injerencia dentro de la planificación o dentro de la reasignación si creo que va dentro del mismo tono y digamos no la respuesta es no nosotros no o sea el sistema digamos que es utilizado no no tiene injerencia mi cliente sobre las operaciones ni de planificación ni de replanificación si es el área de operaciones quien puede manipular lo que es las asignaciones lo que sí se hace es compartir hacia el cliente para que vea mediante un cronograma cuáles son las personas que tiene asignada y vía un cronograma si pero no 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 tienen injerencia ellos sobre la replanificación con respecto al estado de ese servicio que el cliente el puede el cliente puede entrar a revisar el estado del servicio que él pidió o del servicio que se le va a brindar sí sí el cliente se le puede compartir alguna visión de cómo el contrato asociado a él cómo queda en cuanto asignaciones perfecto tenemos otra consulta de Javier Zurra él pregunta se puede coordinar no disculpa este se la respondí yo de Esteban Enrique muestra a las personas que están con carpeta médica o suspendidos sí cuando uno tiene que asignar a otra persona se pueden se colocan observaciones respecto a hay dos cosas ahí por un lado cuando hay reasignaciones se establecen observaciones dentro del propio módulo de gestión de servicios y en el caso de que todo lo que vimos en estos momentos esté asociado al módulo de recursos humanos bueno hay toda una relación con recursos humanos digamos para las novedades esto forma parte de las novedades de recursos humanos en el cual una persona falta y hay que ver ahí si estás como está asociado a recursos humanos eso impacta sobre la liquidación de la nómina entonces sí lógicamente cuando sobre todo cuando está asociado al módulo de liquidación de sueldos bien tenemos otra pregunta de esteban él pregunta hay problemas legales con los empleados porque su teléfono toma una selfie ya que el teléfono es de su propiedad ok y la la pregunta sería si digamos se puede evitar tomar la selfie para no tener un conflicto legal podemos la realidad es que hasta ahora no tuve ese comentario pero se podría obviamente dejar no obligatorio tomar una selfie dentro de la aplicación digamos de gestión de puestos digamos de la parte de puestos bueno esteban aclara y dice que la pregunta en realidad es si es legal que se pueda el empleado tomar una selfie entiendo que sí hasta ahora nunca hemos tenido ningún tipo de conflicto por eso la idea de tomarse una selfie es un complemento de además de ser el check-in digamos que haya sido la misma persona que hizo el check-in el que está en el puesto para que de alguna manera dejar en clave de que fue la persona quien hizo la actividad hasta ahora no hemos tenido ese tipo de conflictos perfecto Ernesto Gastón consulta ¿podrías explicar cómo se integra con inteligencia artificial? sí a ver lo paso a comentar pero la evolución digamos de lo que sería el check-in y el check-out de la aplicación mobile como acabé de mostrar la evolución a eso sería incorporar la herramienta de inteligencia artificial que la inteligencia artificial lo que podría hacer es si el cliente tuviese cámaras y estuviese aplicando nuestra solución denominada Carol podríamos hacer que no tenga que ir a la aplicación mobile para hacer el check-in y el check-out sino que el mismo reconocimiento facial a través de la cámara podría generar el check-in de de esa actividad si nosotros eso hoy en día lo tenemos aplicado en en otros lugares en el cual la inteligencia artificial cada día cobra más volumen hay más hay más novedades respecto a eso y la gente se familiariza más y sería enviar reconocimiento facial o sea la respuesta es la inteligencia artificial lo que estaría haciendo es no utilizar yo el check-in y el check-out sino que básicamente el reconocimiento facial sería quien determine la entrada y la salida si igualmente si no respondí y quiere ser más profundo por ahí estaría bueno que se le muestre nuestra herramienta de inteligencia artificial como para quizás si le interesa más poder profundizar ahí pero básicamente sería la evolución hacia el check-in check-out directamente a través de un reconocimiento facial bien puedes continuar si algo más respecto a lo que dije es Carol la herramienta de inteligencia artificial lo que estaría haciendo es a través de una aplicación vos acercándote la aplicación ese celular hacia tu rostro él directamente podría identificarte y el check-in en este caso estaría dado para mientras vos digamos de alguna manera hagas la aplicación haga reconocimiento facial en la aplicación de Carol ¿sí? bueno la idea fue un poco bien concentrada en el núcleo o en la problemática que nosotros conocemos de este segmento por eso por eso es que no lo rodeamos digamos de lo que es la plataforma y lo que es nuestra herramienta de BI aquellos que necesiten hacer un un ejercicio de punta a punta considerando eso aquello que rodea como documentación digital y demás no duden en avisarnos que podemos hacer un ejercicio en ese sentido pero bueno la idea hoy fue concentrarnos más bien en el núcleo digamos cuáles son las operaciones mínimas que tenemos como evolución y sobre todo también digamos que podemos ayudar en este segmento dado que tenemos bastante experiencia yo les agradezco el haber participado y cualquier duda sigo conectado y sigo respondiendo así que no duden en preguntar lo que necesiten Mariano tenemos una última pregunta de Esteban él consulta si hay posibilidades de probar este sistema y si hay feedback para medir la satisfacción del cliente a ver para medir la satisfacción del cliente nosotros dentro de la plataforma digital tenemos la posibilidad de que se comparta se comparta algún tipo de planilla a efectos de que no solamente sea una una especie de encuesta de satisfacción sino también de poder concentrar por ejemplo alguno que otro los reclamos entonces nuestra plataforma digital que es la que yo voy a mostrar las que están viendo en estos momentos una de sus características básicamente es la posibilidad de interactuar con o sea no solamente interactuar internamente sino externamente es decir hacia clientes o proveedores esa interacción hacia clientes o proveedores se puede hacer y de hecho se hace la posibilidad de tener encuestas de satisfacción o de de alguna manera de de hacer partícipe al cliente de por ejemplo cosas como consultaron hoy en cuanto a que él pueda visualizar por ejemplo cómo son las asignaciones de su contrato como cuál es la cuenta corriente de él y también está también la posibilidad y de hecho lo hacemos de tener encuestas de satisfacción o la posibilidad de interactuar con el cliente para que él gestione cualquier reclamo ¿sí? esa era la pregunta y la segunda pregunta ¿cuál era? y bueno Ernesto dice siguiendo esa respuesta ¿qué gestión se realiza de las no conformidades? bueno nosotros lo que hacemos es en función de esos nosotros generalmente los reclamos los dividimos en mejoras reclamos y esos reclamos pueden tener varias variables ¿no? reclamos de no entrega pero básicamente es en función de esa planilla que le compartimos al cliente en función de la respuesta eso internamente disponible dispara un flujo de operaciones es decir al recibir esa planilla eso automáticamente dispara un flujo de procedimiento que nosotros en función de cada cliente determinamos es decir dentro de esta plataforma digital nosotros tenemos como ven acá tenemos un apartado que se llama BPM casualmente con esa herramienta en función de la planilla de la planilla que completa el cliente nosotros disparamos internamente un flujo de procedimiento en función de si es una mejora si es un reclamo de no entrega en función de las distintas variables de reclamo nosotros disparamos internamente distintos flujos de procedimiento que pueden ir asociados a distintos sectores así es como lo manejamos bien otra consulta tenemos de Olga Rodríguez ella pregunta ¿el programa puede manejar stock de inventarios de productos de aseo y sumar los kits de productos de aseo que se venden a la factura de cada cliente? sí sí o sea nosotros en el contrato en el que yo en el que yo mostré habíamos asociado solamente mano de obra se puede asociar material de implementación es decir puede suceder de que en en un contrato de servicio yo tenga material de implementación y se puede asociar material de consumo eso puede estar también asociado a los hitos que yo facturo sí o sea no se queden solamente con la idea del ejemplo en el cual yo solamente considera en el contrato mano de obra sino que se puede considerar material de implementación y material de consumo y eso puede impactar en la factura ¿alguna otra? por el momento no bueno estamos abiertos a cualquier consulta digamos esta fue una una introducción a lo que sería este subsegmento en el caso de aquellos que quieran profundizar no duden en contactarnos y podemos profundizar quizás teniendo más tiempo y sobre todo evaluando el requerimiento que nos plantees en ese momento ¿no? así que abiertos a cualquier consulta posterior no duden en llamarnos muchas gracias a todos por participar en el día de hoy les estaremos enviando un mail de agradecimiento con el link para que puedan ver este video u otras ediciones de los webinars muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en los próximos webinars muchas gracias muchas gracias gracias